Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les tengo para preparar unas deliciosas barritas energéticas de ajonjolí. El ajonjolí, aquí les muestro, es una semilla que contiene ácidos grasos, omega 3, fibra y potasio que protege nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no utilizarla para hacer esas barritas energéticas que uno que otro día necesitamos o que nos provoca? Y pues, ¿por qué no vamos a utilizar cosas naturales que son beneficiosas para nuestra salud y nuestro cuerpo? Entonces, vamos a utilizar ajonjolí, aquí vamos a utilizar azúcar, yo tengo azúcar orgánica de coco, esa es la que voy a utilizar, pero anteriormente utilizaba panela, bueno, aquí tengo el ajonjolí repetitivo ya medido, voy a utilizar 3 cuartos de taza y para esta cantidad voy a utilizar, como van a ser barritas energéticas, pues voy a utilizar unos tipos de nueces, están aquí, almendra y unas uvitas pasa, solamente esos son los ingredientes que vamos a necesitar y respectivamente un caldero o sartén, entonces ahí le voy contando. Bueno, y como les había dicho anteriormente, ¿verdad? El caldero o el sartén debe de estar ya calientito para poder empezar a tostar el ajonjolí, ¿ok? Entonces, no, tampoco hay que dejarlo que se dore mucho porque toma un sabor amargo y eso no lo queremos, queremos disfrutar de unas deliciosas barritas, entonces esperamos que se dore un poquito, pero no que se vaya a quemar tostadito. Por otro lado, agarré y ya trituré lo que son mis almendras de este lado y las nueces, entonces esto se va a colocar dentro del ajonjolí, ¿ok? Bueno, bueno, y entonces aquí tengo, ¿verdad? 125 mililitros de agua, esos 125 mililitros de agua le voy a agregar dos cucharadas de azúcar de coco, ¿ok? Ustedes vuelvo y le digan, pueden agregarle el azúcar que ustedes quieran, dos cucharadas repleticas y se me vino la idea de agregarle un poquito de maple syrup, entonces le voy a colocar también al gusto, un chorrito de maple syrup, todo esto, disculpen el ruido, todo esto lo voy a revolver y lo voy a colocar en el sartén. Esto va a ser como que un caramelo que voy a hacer, ¿ok? Entonces este es el caramelo que le voy a colocar a mis barritas de ajonjolí. Aquí voy a tirar, cuando ya esté un poquito más, un poquito más espesos, aquí voy a tirar las semillas de ajonjolí y voy a colocar las almendras y las nueces y las uvas pasas. Ahí les voy mostrando. Y así quedó el caramelo, entonces este es el buen momento, un buen momento para poder tirar las semillas de ajonjolí, ¿ok? Y empezar a revolver. Un momento también para tirarle todo lo que son las almendritas y el resto de cositas, ¿ok? Después de esto lo colocamos, ¿verdad? Después de que todo se mezcle, esto lo vamos a colocar en una bandejita, ¿verdad? Y en esa bandejita lo vamos a esparcir, bien esparcidito, y después de allí lo vamos a empezar, esperamos que se enfríe y después cortamos. Le damos la formita que queramos. Si lo quieren hacer en bolita, pues se hacen en bolita. Si lo quieren hacer en cuadrito, se hacen en cuadrito, triangulitos. Ya la manera de darle la forma se la buscan ustedes, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, este es el resultado de las barritas de semillas de ajonjolí. Están bien compactadas, muy ricas, súper, o sea, no se van a desboronar, miren. Quedaron súper, súper buenas y entonces ahí tienen una muy buena opción. Espero que les guste y que lo puedan hacer, se motiven a comer saludable. Ya veis que comer saludable no es para nada aburrido, es súper delicioso. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!